Jaleos 1 de 10 La hija de Paz Padilla decidió poner en privado su cuenta de Instagram tras las críticas recibidas porque ahora trabaja de becaria en Telecinco, el mismo lugar de su madre. Ella ya dio las explicaciones pertinentes pero al seguir recibiendo negativos comentarios cortó por lo sano y cerró su perfil. Jaleos 1 de 10 ¿Será la primera letra del nombre de su futuro hijo? 3 de 10 Este jueves a última hora, en pleno Anne Valentin todavía, la modelo escribía este texto junto a la imagen de ella mirando al horizonte. La verdadera medida del amor es amar sin medida. 4 de 10 Mirando al cielo y cazando ideas. Así se inspira la presentadora y escritora. Busca las musas en el techo y en el café. Habrá que probar. 5 de 10 Carl Lagerfeld, Freddy Mercury, la malvada de Blancanieves. A la camiseta de la colaboradora no le falta de nada. Es una gran amante de la moda y está claro que le gusta arriesgar con las tendencias. 6 de 10 Toca volver a casa y celebrar el Día del Amor que en mi caso es todos desde hace un tiempo. Así presume la actriz del buen momento personal que vive gracias al futbolista, Raf Hakimi. 7 de 10 With You La hija de Isabel Pantoja y el ex Mister Universo Mundial han compartido el 14 de febrero y se lo han hecho saber a sus seguidores con esta imagen en la que no dejan de mirarse. 8 de 10 La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz El Cordobés muestra cada día sus look. Esta semana ha apostado por un estilismo negro de arriba a abajo, en el que hasta las gafas de sol siguen la misma gama cromática. 9 de 10 Ahora toca el turno a Varadero. Tras unos días en la Habana, la presentadora sigue recorriendo Cuba de hotel en hotel. En pleno invierno en España, imágenes como esta solo pueden dar envidia. 10 de 10 El actor se ha puesto artístico con esta foto. Disfruta de una piscina infinita en Sevilla con la giralda de fondo. El azul y el negro protagonizan la especial instantánea. Jaleos 9 y 18 de la mañana H.